Música Amigos, hoy la bienvenida por seguirnos acompañando en este programa Píteselas al pollo, sin albur, eh, sin albur Porque recordándoles que ahora estamos teniendo un programita Píteselas al pollo quiere decir que les pida las melodías No pienses cualquier cosa, eh Si, porque hay mucha gente que luego les agarra por eso Te vamos mandando saluditos a toda la gente que nos sigue viendo Igual les mando otro besote Porque pues yo sé que algunos acaban de encender el televisor del canal 12 Y pues, órale, estamos echándole El cual, ahora sí tengo preparado Les voy a presentar Mira, estos chavos Nos acompañan desde Poza Rica Están aquí presentes, ya están aquí Ya están los chamacones, ahorita se van a aventar un palomazo Claro, va a ser acústico y acapella Porque lamentablemente no tenemos ahora sí que todos los artistas completos No están todos, ya sabes, el estudio Algunos están, puede ser que fuera de la ciudad Y otros están, pues aquí lo más cercano Y pues lamentablemente nos acompañan solamente dos Lo que es, pues la voz principal Es una muchacha, pues muy guapa por supuesto Y por ahí el chamacón también está Para todas las chamaconas, eh Así es que váyanse preparando Este grupo, este, te toca de todo un poco Es versátil Te toca pop, te toca rock Bueno, tú lo vas a escuchar Además, están promocionando un disco Y el grupo se llama Luna Muerta Aquí los tenemos Aquí están en pantalla Todos los cinco cuates ¿Sí? Si se alcanza a ver ahí Ahí está Así, un poquito más Ahí está Ok, bueno Entonces vamos a pasar Ahora sí las cámaras Y el cual les va a dar la bienvenida A nuestro gran amigo Johnny Johnny Lascano El cuate ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Adelante, saluda a la gente ¿Qué tal? Pues estamos bien contentos De la invitación que nos hicieron Y pues nada Aquí para platicar Y echarnos unas rolas Con ustedes, claro que sí Órale, qué bueno Y el cual tengo a la guapa El pie Y también que está el presidente No te gusta el cual Eh, disculpen el atrevimiento La verdad Y luego Dejen la parte de eso La voz La voz, familia Ahí No se puede despegar El cual, miren Vamos a arrancar con buena música Pero antes que nada Quisiera que estos chavos Ahora sí que nos platiquen Bueno, vamos a empezar con Johnny Johnny ¿Cómo fue que se atrevió Para iniciar la música O desde a los cuantos años Empezaste a agarrar Eres el pianista? Claro que sí ¿A los cuantos años, Pati? Bueno, desde muy pequeño Mi papá es director de orquesta En Poza Rica De orquesta sinfónica Entonces desde chiquito Tengo la fortuna De que mi padre Me pusiera a estudiar Obviamente que pues a mí me encanta Siempre me encantó verlo a él Y siempre quise de alguna manera Ser como él En el sentido de De llegar tan lejos Como lo ha hecho Entonces de alguna manera Este es mi proyecto personal Luna Muerta Empecé a componer De adolescente Y esas canciones Que son pequeñas historias De mi vida Quise ponerles una voz Y en el camino Me encontré a Jenny Que pues es un ángel para mí Porque ella es la La que interpreta Las canciones Que de alguna manera Pues yo siento ¿No? Entonces En el camino también Obviamente me encontré A otros amigos Y es lo que conformamos Luna Muerta Entonces es un sueño Que he tenido Desde muy pequeño Y pues gracias a Dios Que se ha ido cumpliendo Con el favor de él Y pues con la ayuda De mis amigos Porque pues sin ellos Toda la gente que se encuentra Atrás de Fred Por supuesto Claro Aparte Ya está Ok Bueno Vamos a Que salude la gotísima Jenny A toda la gente Que nos está viendo Eh Madre es un besote Porque hay chamacos Yo creo que debe de haber chamacos Además no es un besote Además para toda la familia Que nos está viendo Un besote Por supuesto Claro Que si se puede Y saludándonos Ay Ay, 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 ay Tranquilos Jenny Platícanos O sea ¿Cuándo fue que iniciantes A querer cantar O cómo te nació El cantar Más que nada Bueno pues O estudiaste No Yo no he escuchado Es como que nato ¿No? Sí Pues yo Yo desde niña Siempre en el kinder Siempre me ponían en los coros Siempre estaba así que Los signos nacionales Del kinder Que ir a cantar Al asilo de ancianos Este Que con el día de las madres Entonces Siempre O sea Desde niña Pues he estado En los coros ¿No? Yo creo que más que nada Ya se nace con eso ¿No? Porque yo siento que hay Y si he escuchado La verdad Que algunos chamos cantan Perfectamente Y no les gusta No les gusta Para nada La verdad Y ahora sí que los que Los que quisieran Tener una voz Pero Por ejemplo Este miren ¿Qué les parece? Vamos a ir a A un video de ustedes Espero y presenten Que a ustedes más les guste Para que toda la gente Estuvieron viendo Estuvieron viendo Que uno se llama A ver Tenemos una visita Dime tatito Como dijo One moment Dice tan solo tú Ese es un tema Es tuyo El primero de los Es sencillo Tan solo tú Tan solo tú El escritor Acá La servilleta El amigo de todos No me entras todos No me entras Este Preséntenos a ustedes Como luna muerta Y ahorita regresamos Para que sepan Cómo fue que nació Luna muerta Ok Pues les presentamos Nuestro primer sencillo Tan solo tú Y esperemos que sea El agrado de todos ustedes Esto es Luna muerta Tan solo tú Desde aquel momento En que te vi Mi corazón Llegó Más por ti Sin darme cuenta Yo me enamoré Ni a lo que sí Por ti El tiempo a tiempo Ya no transcurrió Y el mundo entero Se detuvo con Solo escuchar Tu voz Yo soy Feliz Por siempre Por siempre Quise a alguien Como tú Que en mis sueños Pudo ser mejor Por siempre Por siempre Yo no estoy loca Sé que existes tú Contigo yo sí Creo en el amor Sé que pasa Pero yo por ti Me vuelvo loco Y no quiero admitir Tú llegaste y me pusiste así Tú llegaste y me pusiste así Tú ya voy por ti Vida entera ya no eres igual Sé como un sombrí al verte pasar Sé que tienes que me pone mal Sé que tienes que me pone mal Solo tú Solo tú Por siempre Por siempre Yo no estoy loca Sé que existes tú Contigo yo sí Te vuelvo en el amor Tienes que me pone mal Sol Por siempre, por siempre dijiste a alguien como tú Que en mis sueños pudo ser mejor Solo tú Por siempre, por siempre lo pasé que existes tú Contigo yo sí creo en el amor Solo tú Solo tú Tan solo tú Tan solo tú Por siempre, siempre serás tú Tan solo tú Tan solo tú Por siempre, siempre serás tú Tan solo tú Tan solo tú ¡Suscríbete!